Gente linda, gente hermosa, hoy que ha salido, salió pues el top asegurado que sale todos los miércoles, esta vez de la liga EA, donde ustedes tienen mayor probabilidad que en otras ligas, de frustrarse, así que vamos de una vez con este, vamos a abrirlo, ta tan ta tan, acortamos un poquitico aquí esto, español ya es F, MC más F, del Girona peor, bueno, pero ojo, ojo, ojo al dato, empezamos ya esquivando un sabio, son datos y hay que darlos, vamos a ver, que pide el asegurado 87 y tots, listo, salimos de la cuenta, hacia la de 7, vayan mandando Sherplay gente mientras tanto, estiven con Rajen, con la nueva copa, ah, pero de que, de cual, que no la vi, no, la copa no, es nueva, de más que italiana, pues la Italia sería mañana, no, la copa, gente ya tienen su raspador y o su cuadrado listo para la evolución del viernes, bueno, vamos con otro tots, vamos a ver, lo bugeamos, uno izquierda, uno derecha, uno izquierda, uno derecha, y otro derecha, porque centro democrático, ta tan ta tan, que no sea español, bueno, bueno, por fin un español, hace rato no nos salió un español, MC del Girona, que sea el mismo que salió en la anterior, menos mal, menos mal salió él, estamos preocupados que de pronto nos saliera Sabio, estamos esquivando muy bien a Sabio por ahora, ustedes ya saben la respuesta, esto no vale la pena, pero ustedes igual lo van a hacer, así que, háganlo, y yo también ahorita hago el mío, porque no puede haber un bugcito hasta ahora que yo abra y salga Beanie, muchos Beanie's, a ver, porque la gente está insistiendo, dice que salió copa de competitivo y Champions y voy a ir a ver a FC Pro, a ver si hay algo, cuéntame, 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 copa de finales de la E-Champions League, a ver, si lo no es, dan lindos sobres, a ver, E-Copa Champions, voy a jugar con dos jugadores de la Champions, gracias, está en la pestaña FC Pro, listo, listo, ahorita la miramos entonces gente, esperen que estamos sacando demasiadas cosas, hay que aprovechar eso, mirando la plantilla del amigo, está que evoluciones, ah no, este es que me venga normal, no, 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 esto es evolución, qué buenos playstyle tiene este man, lástima que yo, yo no sé, o sea, a mí me gusta, pero igual yo siento que no es tan, tan top, qué tal te voy yo, cuéntame, pero Félix, no Cancelo, Cancelo sé que es bueno, bueno, vamos con Sobresao, ¿Quién era el que decía Sobresao, Robert PG? Garantía, Tots, hay dos, hay dos Tots aquí de la liga, vamos, vamos, este va en helicóptero como Francia Márquez, vamos, que no sea español, uff, bueno, menos mal, otra vez es español, pero esta vez no es M.C., esta vez no es M.C., gente, háganlo, están saliendo muchas, muchas cosas diferentes, muchas, bien Miguel Gutiérrez, que todos sabemos que es mejor que David Tots, y mejor que Grimaldo Tots, todos los años, estamos volándole, digo, eso está, pero así, rumbo a la libertad, vale, hermano, a ver, ah, queda una, baby, ¿qué hacemos con este mano o qué? ¿Descártelo o qué? Tengo todo excepto a ti, y vamos con el otro, bueno, cuenten ustedes qué les va saliendo ahí en el chat, mientras voy abriendo este giron asegurado, ¿listo? Vamos, vamos, algo raro, algo chévere, bueno, menos mal, esta vez sí es español, ya estaba preocupado, no, y chévere porque ahí los puedes fusionar, los puedes fusionar a los dos y te queda un tremendo lateral. Qué bono, vea. Si no me puede trabajar, hermano. ¿Cómo le va a pasar ese? Es menos fastidioso el taladro que estos del Girona, güey. Conra, ¿cómo ves a Correa? Baby, después de ver tantos del Girona, Correa es lo mejor que le ha salido al juego. La primera que compro algo de afuera y no pensé que me iba a pasar lo que me pasó. Sí, 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 sí Hola, Pachón, ¿cómo estás? ¿Cómo te atreves a hablar? Ya no me sale Vini Me iba a salir Vini Ya no me sale Vini Vini Vini, ven a mí ¡Que no sea español! ¡Que no sea brasilero! Lo dijiste muy tarde Que no sea MI Lo entregué y me lo devolvieron ¡Que lindo! ¡Y te amo! Sí, importa Pero no demasiado Como en otros juegos Bueno, por lo menos no me salió repetido Bien Está muy bonito, está muy buena Pero usted no está soltera El día que usted se soltera Usted dice ¿Entonces qué ñeco? ¿Van a pegarle a eso o qué? Yo entiendo las palabras románticas suyas Y me entrego A los duelos pélvicos A ver Por ser, yo soy un romántico Pero, uff Contrarte, comparto el coso por el Discord acá Compártame lo que quiera No, la verdad Tots de la liga Estoy compartiendo problemas No, no, eso sí no ¡Tatán, tatán! Bueno, portugués Canzelo Joao Canzelo Algo bueno por fin, carajo Algo bueno Vamos, vamos Porque hay que creer Hay que creer Vamos, vamos Cancelito Bien Vamos a ver si ya lo tiene No lo tiene Bien Sacará dolor de Cancelo No sé por qué Pero bueno Vamos a ver Vamos con el viejo Jenkins 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 ¿Qué significa Jenkins? ¿Tú lo estás compartiendo por dónde, Max? Discord, ¿no? Listo, yo voy para allá Sí, mientras él entra ahí en el Sherpa Bueno Gente, si vieron el rumor Que puso Fabricio Romano Que Barcelona quiere otra vez A Dembélé Vuelve el perro a arrepentir Nomás me quiere para coger Todos son iguales No, hay unos que lo tienen más feo Anulemos No me sale el asegurado Anulemos ¡Tatán, tatán! Sh, sh, sh Para en un minuto Es una broma lo que acabo de decir De Cancelo, gente De Cancelo, no Del otro Bueno Bueno, gente Dos cancelitos Gente Manden ya, manden ya Porque están saliendo cositos Quería mandar ya Plena, mamacita Usted es mucho más que eso Por eso no merece un hombre como yo Usted merece un buen hombre A ver Ahora en un minuto Taviso La chimba, güey Sí, claro Bueno, gente Espere, les muestro este Max Para que Le hagan fuerza a todos Pero recuerden que Yousevenby La mejor página de monedas Así no les va a doler abrir nada Nada, nada Sencillamente ustedes Código de descuento Conra Suave ahí la vaina ¡Tatán, tatán! Sinceramente Si me sale disco Que no lo tengo Por hecho Lo del boicot Baby Yo no Nunca dije nada De boicot Ni ninguna de esas vainas Súper importantes Que la gente Hace Bueno Bien Este jugador es una bomba Así que Vamos a mirar otro Le abro aquí Dime que me quieres ¡Tatán, tatán! Damián Díaz no era lo que tenía el caballo largo Que jugó en México A ver, a ver, a ver Brasilero No Mándese un EAS y un Vinicius Para romper todo aquí Hermano A ver Para mí No O sea Humildemente Hace también Álvarez Humildemente Humildemente En mi opinión Mientras Messi No tenga una libertadores Como Ronaldinho Y no tenga una Copacafán Siempre será un segundón ¡Tatán, tatán! ¡Shh! ¡Colombia! ¡No! ¡No! ¿Por qué el cucho Hernández? Primero porque me mandas un muerto enviano Y después Que sea el cucho